Es la modalidad de trabajo en que con pandemia tienen permitido funcionar los locales de comida para despacho o retiro. Todo bien hasta aquí con el restaurante Loyola de San Miguel, pero se conoció esta foto. Tres comensales sentados a la mesa, ninguno con mascarilla, hay copas servidas, dos botellas a la vista, todo mal ahora. Nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias. No son al azar esas declaraciones del ministro. Los tres hombres que comparten mesa en el restaurante Loyola son nada menos que de espalda el fiscal jefe de la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Rosas. De frente, Roberto Contreras, abogado asesor de la misma fiscalía. Y el hombre de perfil es Raúl Guzmán, ex fiscal y actual secretario del Senado. Creo que el señor Guzmán pertenece a una institución del Estado de Chile que es independiente del Poder Ejecutivo. Respeto profundamente al Parlamento y espero que la presidenta del Senado responda a esa pregunta. La investigación de Radio Bío Bío concluyó que el almuerzo tuvo lugar el jueves 25 de junio en este restaurante, ubicado a pocas cuadras de la Fiscalía Sur. Consultado por ese medio, Raúl Guzmán no negó el hecho y respondió así. Cada vez que he salido de mi domicilio lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes, un razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar por tratarse los alimentos de un elemento esencial. Cercanos a los comensales habrían reconocido que estuvieron en el lugar pero que ocuparon una mesa mientras esperaban sus pedidos para llevar, lo que fue rápidamente desmentido por otras fuentes. He ordenado recabar mayores antecedentes con el objeto que sean conocidos por la Comisión de Régimen Interno, instancia que por mandato del reglamento del Senado es la encargada de la supervigilancia de la corporación y la que deberá decidir los procedimientos internos a seguir ante la conducta del Secretario General del Senado. El restaurante Loyola aclaró en un comunicado que efectivamente solicitaron un pedido y que debido al retraso de la cocina se les invitó gentilmente a tomar asiento mientras esperaban su encargo. Destacan que fue por deferencia en virtud del cargo que ostenta. El fiscal nacional por su parte designó a la fiscal del Bío Bío para que lleve adelante una investigación penal contra estos tres hombres por la eventual infracción de poner en peligro la salud pública.